¡Ah! 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 He decidido que te tengo que olvidar Que te trajo el señor y te perdonar Te preocupa y te preocupa y te preocupa Y hay quien que me sabe lo que a mí se te olvidó ¡Ah! 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 He decidido que te tengo que olvidar ¡Ah! 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 Llevo marcharme a las piernas para pelear ¡Ah! 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 Te preocupa y me pese Que en tu guerra es imposible que yo fuera a engañar ¡Ah! 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 No sé! ¿Por culpa del destino que regresa y te des cuenta Que estaba sobrando mal ¡Ah! 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 Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que te la marcha hoy, te puedo dar Hoy, te he decidido que te tengo que olvidar Vivo marcharme, no te has que hasta peligrar Vivo marcharme, no te has que hasta peligrar Yo siento que es imposible que yo pueda engañar A no ser por culpa del destino Que arredes y te descuentas que estaba sobrando mal, mal, mal Abrar, abracar, 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 abracar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!